Para nosotros este es uno de los días grandes, son dos las festividades locales, una es en fiestas que quizás es más de cara al turismo, es un día importante, pero esta es quizás la fiesta más para nosotros, es más para los valderrobrenses, aquí es la tradición marca que siempre, San Antón se celebra el día que cae San Antón, así como en otros municipios, que la mayoría lo trasladan al fin de semana, nosotros es porque es una fiesta que vivimos todos los valderrobrenses y que disfrutamos los valderrobrenses, es un poco nuestra fiesta, y por eso, como podéis ver, todo el mundo hoy está aquí, todos los valderrobrenses la disfrutan desde ayer a las 11 de la noche. Hoy los he dicho, les he tocado lo de la agricultura, un poco los políticos, y después las obras que nos han arreglado aquí arriba, porque nosotros en Valderrobrens el turismo lo tenemos todo aquí, son las cuevas que van, y he tocado ese tema este año, y el frío, bueno, el tiempo he dicho lo que tenía que decir, el santo no es mío, el santo no es mío, las atmósferas están enfadadas, pero es que nosotros de aquí abajo tampoco nos la creeramos, y así, yo ya veo la gente como espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!